Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Queridos amigos, después de haber caminado cuatro semanas con las propuestas que el Señor nos ha dejado y nos ha alimentado día a día, con esos objetivos tan importantes, desde la primera semana de Adviento, la segunda que nos hablaba de las estrategias. La tercera semana del Gaudete, nos presentaban las lecturas y la palabra de Dios. Lo que va a suceder es alegría, lo que va a suceder en el futuro en la medida en que nosotros aceptamos y vivimos la palabra de Dios y la propuesta del Señor. Y por último, esta última semana, la cuarta, que ya nos mostraba su presencia. Los signos concretos y verdaderos de una encarnación. Pidan signos. Esta noche es Nochebuena y mañana es la Navidad, es decir, el nacimiento de Cristo. Nosotros escuchamos en esta primera lectura del libro de Samuel, cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, liberándolo de todos sus enemigos de alrededor del rey, dijo a Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán dijo al rey, ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán y le dijo, ve a decirle a mi siervo David, así habla el Señor, eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite. Yo te saqué del campo de pastoreo detrás del rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quieras y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Es una linda historia. Y ahora, sin embargo, que te he ensalzado, querido hermano, querido amigo, querido cristiano, que estás en el camino y el seguimiento de Cristo, el Señor nos vuelve a decir, hay que construir esa casa, pero la casa es del corazón. No te preocupes en todo caso. Tu hijo en el futuro hará esa casa que yo necesito para habitar. Pero ahora, David, lo importante es que tú prepares el corazón. Queridos amigos, queridos hermanos, pidamos esta gracia. Esta noche es Navidad. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Y por lo tanto, tenemos que estar muy preparados para que la realidad de Dios que se encarna habite también en nosotros. Y que la bendición de Dios por intercesión del niño Dios que nace en nuestro corazón descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.